Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto, que es un pelo como el ojete que lo tengo. Bueno, esto lo estoy grabando después de que grabé Contest Raider, Global Offensive, o sea, el mismo jueves. Este video seguramente lo van a ver el sábado porque tengo que hacer un trabajito ahora, o quizás mañana, no sé, la verdad, ni idea. Pero bueno, la cuestión es que cuando vean este video, este, no es, eh, ustedes pensaban que iba a haber Contest Raider. Bueno, hubo un quilombo grandísimo, arranqué a las 5, y entre que no sabíamos qué server elegir, entre que no sabíamos qué carajo hacer en el video. Entonces, este, fue un quilombo, fue un quilombo, realmente, no me di las consecuencias, este, estuvo recopado, también me cae de risa. Pero, fue un quilombo y casi no podemos jugar, y al final pude jugar, pero, no, no éramos, o sea, de los mis suscriptores eran 4 quilombo, la verdad, porque se mezclaron los servers, era un quilombo bárbaro. Voy a ver la próxima cómo hago para jugar con los suscriptores, voy a ver la próxima cómo hago, si trato de conseguir una IP o algo por el estilo, no sé. Voy a intentar encontrar algo, una IP así que esté libre, y la meto en el CSGO, la verdad, ni idea. Pero bueno, este, nada, quería hacer este, este pequeño video, y bueno, pequeño, no sé cuánto me va a quedar, no sé cuánto grabé, man, estuve, mirá, mirá, voy a hacer alguna manqueada, pero te voy a mostrar ahora. Bueno, mostrar, te voy a decir, a ver, grabé, ya te digo, estos no son de prueba, sino que son los que grabé, bancamos un toque, bancamos un toque, son, ya te digo, 9 videos, grabé. 9 videos, grabé, 9 videos, de los cuales uno dura 26 segundos, el otro dura 14, el otro dura 22, el otro dura 3 minutos, el otro dura 7 minutos, el otro dura 7 minutos 20, el otro dura 3 minutos 22, el otro 8 minutos 24, y el otro 6 minutos 43. Grabé bastante, grabé mucho, un quilombo, realmente fue un quilombo, así que voy a tratar de compactar todo en este video, de lo más copado, de lo que más me cae de risa, y bueno, hoy no va a haber counter, este, nada, le agradezco a los que jugaron, lo anoté acá, le agradezco a IDK, a PPJ Style, y a Yancho, ¿sí? Quizás pueda poner una captura por acá, y si no la subí a Steam, pero por ahí quizás pueda editarla después y subir la captura acá, con todo lo que jugaron conmigo hoy, y más a los otros suscriptores, sí, quiero agradecerles también a Wonders, este, a un montón, la verdad, no me, la verdad que quedó mal porque no, fueron tantos los que estaban ahí conmigo, que es imposible nombrarlo a todos, pero a todos los que estaban, muchas gracias a todos los que jugaron conmigo, y a los que me hicieron cagar de risa hoy, este, a la gente que me agregó hoy, también, la verdad, le agradezco mucho, la verdad, un quilombo, les prometo a todos mis suscriptores que la próxima lo voy a intentar organizar mucho mejor, voy a intentar buscar un IP que esté vacía todo el tiempo, como yo había encontrado en el 1.6, había encontrado un IP que estaba siempre vacía, entonces ya lo usaba con mis amigos, para jugar, ahí siempre estaba vacía, si quieren intentar conseguir una vacía, que esté siempre vacía, entonces ya la próxima jugamos al Contestrade Global Offensive, estén atentos muchos al video del lunes, bueno, yo de acá me despido, y les dejo con la fragmento de lo que pasó hoy, así que nada, nos vemos, crack. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué carajo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es quilombo que es esto, boludo! Y bueno, ya está, pelotudo, vamos, a ver, boludo. No, escuchame, ese, pero... ¡Sí, tanto que veamos! ¡Para, boludo, para, para! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no se tiene una mierda, que es un código fuente esto, boludo! ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, a ver, sí, a ver! ¡Escúchan, eh! ¡Ahí te lo pongo a rodillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no se me va a... ¡Ja, ja, ja! ¡La pongo todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué per... ¡Qué quilombo que es esto, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! no no a mi partner no me paga boludo, si me pagas el partner ¿sabes que? contrato a prostituta boludo se queda de risa el partner boludo le decís pagame y se te queda de risa es que boludo escuchame que Kevin entra al server este y se une todo boludo claro lo que pasa es que el tema es el ping que te invita el ping tengo 1.774 de ping si ya sabe que la gente entró boludo como la tenes con el 777 claro, 777 escuchame, vamos a jugar a la vida de la noche gerale boludo si tenes razon boludo, igual esto va a estar en un video ustedes no se salvan de esto eh, vamos a la agraria sale a minecraft ya juego boludo, sale un high life y si jugamos un esliferio capaz que esta pecor ¿no? eh, la chat salió es el GTA 5 sale pifurillo, sale pifurillo pifurillo, pifurillo pifurillo, pifurillo no, no, yo no fui jajajajajaja pifurillo partier jajajaja jajajajajajajajajajajaj jajajajajajaja he sacado la mierda esa Carolinaигa cifurillo Es un kilombo esto, boludo. Dios mío, quinta vez que voy a correr. Chicos, si están saliendo en videos, por favor saluden. No me interesa este video, nadie lo me da. Hola de Youtube, algo que les gusta el video. Hola mami. Pasa así por mi canal, que no tengo. Subo gameplay de Call of Duty, Minecraft, 6 videos para mi. Hago...ahí vienen por medio. Ahí te doy flash, guarda que te vienes por atrás.